¡Bienvenidas! ¡Bienvenidos! ¡El beso, la música, el juego, la canción! ¡Vamos! Hola, ¿qué tal? Vamos a averiguar cómo es que están Si está todo bien o todo mal ¿Cómo es que están? ¿Cómo no están? Y sí, amigas y amigos, así de fácil es el saludo Preguntamos cómo están y contestan Y preguntamos cómo no están y contestan ¡Eso va! Hola, ¿qué tal? Vamos a averiguar cómo es que están Si está todo bien o todo mal ¿Cómo es que están? ¿Cómo no están? Y ahora quiero que se escuche fuerte Desde allá, desde la estación Peñarol Así que ahora, ¡a juntar fuerza! ¡Fuerte! ¿Qué tal? Vamos a averiguar ¿Cómo es que están? Si está todo bien o todo mal ¿Cómo es que están? ¿Cómo no están? ¿Cómo no están? Y ahora vamos a contestar suavecito Casi en secreto Pero cantamos Hola, ¿qué tal? Vamos a averiguar ¿Cómo es que están? Si está todo bien o todo mal ¿Cómo es que están? ¿Cómo no están? Y lo vamos a hacer de una manera súper divertida y original Para decir bien Vamos a aplaudir Y para decir mal Vamos a zapatear Así que a ver cómo zapateamos Hola, ¿qué tal? Vamos a averiguar ¿Cómo es que están? Si está todo bien o todo mal ¿Cómo es que están? ¿Cómo no están? ¡Y se va! Muchas gracias ¡Gracias!